Hacienda Nueva es una de las comunidades más pequeñas de Amanalco, su condición climática facilita que sus cerca de 60 habitantes enfermen de gripe durante la temporada invernal debido a las bajas temperaturas. Por ello, el presidente municipal Rafael Mercado Sánchez gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México paquetes invernales que contribuyan a disminuir los estragos del frío. Esto es muestra, muestra de voluntad, de apoyo y de respaldo. Pues significa mucho porque están llegando a las personas que tienen escasos recursos y pues se les está apoyando con algo a lo mejor sencillo, pero es de todo corazón y para que sea de utilidad por la época en la que estamos viviendo. La ayuda consistió en una canasta alimentaria, un par de guantes, dos bufandas, un gorro y dos cobertores. Para nosotros nos beneficia mucho porque aquí pasamos mucho frío, nuestros esposos no tienen trabajo y les agradecemos por la despensa que nos va a servir mucho para la alimentación de nuestros hijos. Para nosotros, ahora sí los aprovechamos y le agradecemos mucho a nuestro gobernador, a nuestro señor presidente del municipio, que sí son muy buenos esos apoyos porque nos hacen mucha falta. Mercado Sánchez adelantó que para esta comunidad ya iniciaron las gestiones en materia de infraestructura. Hemos gestionado por aquí principalmente una obra, que es el camino principal que parte de aquí de Aguavendita, de la comunidad de Aguavendita que viene aterrizar a estas comunidades. Entonces sí, aparte apoyos de obra pública, de obra pública que viene aquí con recursos de gobierno estatal y federal. Para Tébu Urbana Noticias, Tatiana Flores.